Puedo cantar bajito pero cantar Puedo batirme en duelo con la soledad No necesito tu ayuda No necesito tu ayuda Puedo matar los ceros, ser uno más Puedo desmoronarme por necesidad No necesito tu ayuda No necesito tu ayuda Las ideas me alimentan Muchas veces más que el par La felicidad es tan pequeña Que te la pueden pisar Puedo entrar en juego o echar a volar Puedes buscarme luego calle dignidad No necesito tu ayuda No necesito tu ayuda Las ideas me alimentan Muchas veces más que el par La felicidad es tan pequeña Que te la pueden pisar Voy mendigándole al sol Y tendiendo de trampa Con los barbechos de la imprecisión Soy Del alcoyar un valor El excedente de cupo Que nunca supo cortarte una flor Las ideas me alimentan Muchas veces más que el par La felicidad es tan pequeña La felicidad es tan pequeña La felicidad es tan pequeña Que te la pueden pisar Las ideas me alimentan Muchas veces más que el par La felicidad es tan pequeña Que te la pueden pisar Que te la pueden pisar